¿Vas a ver las declaraciones del Liceo en Telemundo? Sí, sí, tuve la oportunidad de verlas. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo me mantengo muy al margen de lo que él declare, obviamente. Nada más sí quiero aclarar que el iPad sí fue con mi iPad cuando se grabó. Eso obviamente era como un acuerdo entre los dos porque fue algo que se hizo con amor. Y en ese momento yo se lo compartí a él por medio de un correo. Yo creo que a lo mejor a él se le pasó comentar esto, ¿no? Pero sí quiero que lo sepan por mí que sí, ese video estaba en mi iPad. Pero se lo compartí en su momento por medio de un correo. Mucha gente está perdida y creen que él dijo Edecán, pero no, la conductora lo dijo. Sí, claro, en ningún momento él dijo Edecán. No es que lo defienda, simplemente vi las declaraciones, en ningún momento lo dijo. La que lo mencionó fue la conductora, el cual yo creo que como tal, como entrevistadora, como conductora, ella debería estar bien informada del caso de, ahora sí, de los que estamos adentro del problema, ¿no? Entonces, eso sí, obviamente la gente me lo comentó y así, digo, es algo que la verdad no tomo mucha importancia porque hay cosas más importantes que eso. Pero yo creo que como conductora ella sí debería estar más informada. ¿Crees que él hizo bien en dar la declaración o debió haberse quedado callado? ¿Tú qué opinas? Híjole, yo creo que, digo, como yo tuve el derecho y la oportunidad de dar mi declaración, él también la tenía, ¿verdad? Pero, pues te digo, yo me mantengo muy al margen de lo que él haya dicho y, pues nada, también respeto mucho y también agradezco porque me dio mi lugar al decir que sí tuvimos una relación, lo aceptó, eso habla bien, ¿verdad?, de él. Pero, digo, obviamente, sí nada más quería aclarar lo del iPad, eso sí me quedé como que, ¿qué pasa? Porque la gente lo malinterpretó y empezó a poner, obviamente, cosas en contra mía y eso sí no me agradó. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue, este, algo que estoy muy de acuerdo con lo que él mencionó, que las autoridades están haciendo cargo de esto, que están investigando, yo estoy totalmente de acuerdo con él, agradezco también a las autoridades, porque realmente sí, yo sí quisiera saber quién fue la persona responsable de este daño, porque es un daño, es un, ahora sí que como les mencionaba, es una pérdida, es un duelo para mí, porque realmente perdí algo muy grande, entonces, este, me encanta la idea de que estén investigando y espero que se dé con esa persona y que pague, que pague el daño que hizo. Gracias.